Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de uno de los componentes más importantes de la música que es el ritmo y aquí pueden ver el título El ritmo musical ¿Qué es el ritmo? Todos hablan del ritmo, todos tenemos una idea de lo que es el ritmo es algo muy básico y de hecho es algo tan básico que lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es la historia o cómo creemos que se ha generado este sentido del ritmo que tenemos los seres humanos Aquí como concepto bien básico dice es el flujo controlado de golpes acuérdense de esa palabra, golpes que se repiten a lo largo de una canción Estos golpes en inglés se llaman beat aquí está la palabrita beat, se escribe B-E-A-T beat, pero se pronuncia beat y es la pulsación clave que define al ritmo que va a definir el estilo de la canción su velocidad, entre otras cosas vamos a ver un ejemplo aquí en el programa tengo algunos ejemplos por ejemplo aquí tenemos el beat más básico de todos esto en música electrónica en rock en cumbia en música folclórica es sumamente importante no sé si han escuchado alguna vez o han visto en algún video las entradas folclóricas cuando tocan la morenada hay unos señores con unos instrumentos gigantes y redondos que son los bombos que son los que van a marcar el ritmo para que los bailarines puedan seguir un determinado tiempo que nadie baile por su lado por eso aquí en esta fotito que les muestro vean aquí hay un grupo de jóvenes y todos están haciendo el mismo paso todos están con su pie derecho cruzado y esto se logra justamente con siguiendo un patrón rítmico el ritmo es muy importante aquí tenemos igual una bailarina de ballet si bien en ballet es un poco más complicado seguir el ritmo porque no hay una sección tan evidente digamos como es el beat dentro de la música folclórica o el pop o la electrónica igual se sigue un ritmo y rige el mismo patrón para lo que son los cantantes o para los instrumentistas o también para los DJs aquí tenemos un DJ es el uno de los más famosos del mundo Armin Van Buren y aquí vamos a escuchar escuchen esto ahorita estoy tocando el sonido correspondiente a un bombo y podemos hacer una división de cuatro golpes de cuatro tiempos más bien y cuatro golpes un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro eso es seguir el ritmo y eso es justamente los golpes que que son controlados no tienen que ser así por ejemplo es en un desorden así no se puede seguir ¿no? no es el ritmo no necesariamente es arbitrario por lo general tiende a seguir un patrón muy definido ya como les repetí en la electrónica sería así un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro entonces eso es sumamente importante para marcar el tiempo y la velocidad al que van a bailar los bailarines o van a cantar los cantantes o van a tocar los que están tocando los instrumentos ¿y cómo se origina este sentido rítmico que tenemos los seres humanos? no sé si han visto todo bueno obviamente todos han de vivir al médico hacerse alguna revisión de rutina no necesariamente porque han estado mal pero el doctor tiene un aparato para poder escuchar el corazón y bueno asegurarse de que su corazón no está funcionando bien aquí por ejemplo tengo el sonido de justamente el cómo suena un corazón humano escuchen hasta el corazón tiene un ritmo un patrón rítmico y cuando no sigue ese patrón rítmico se llama ritmia cuando de algunas personas tiende a acelerarse o a disminuir un poco entonces eso es un poco peligroso que pueden morirse pero de una persona normal por lo general el ritmo del corazón más o menos es así igual podemos dividirlo en golpes de a cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro ven hasta los sonidos de la naturaleza tienden a tener ciertos patrones rítmicos y es muy interesante por ejemplo los antiguos los primeros hombres digamos se han tenido que inspirar mucho en los sonidos de la naturaleza para poder crear instrumentos que reflejen un poquito el miedo que ellos tenían a esos sonidos imagínense hace muchos miles de años que no existía la tecnología no sabíamos no sabía el ser humano en ese momento qué eran los truenos por qué sonaban así tan fuerte etcétera ahora sí sabemos pero antes no entonces el ser humano esas veces se solía asustarse seguramente y ese miedo tal vez le hizo uno crear instrumentos que representen el sonido de ciertos fenómenos naturales y seguir el ritmo con estos instrumentos otros sonidos que también podrían haber inspirado por ejemplo son las estampidas no sé si han visto en la película El Rey León cuando hay una estampida de los animales que están por matar a Simba produce un sonido sumamente terrorífico entonces esos sonidos ya de por sí hacían que el ser humano bueno le generara cierta admiración y cierta forma de querer representar desde sus medios esos sonidos otro sonido que podemos dividir rítmicamente sería este escuche ya lo van a reconocer ya el sonido de un caballo igual podemos dividir en cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro ¿ven? entonces todos estos sonidos de la naturaleza al ser humano también le han dado esa pauta para poder crear ritmos o establecer patrones de ritmos y aquí tengo un pequeño ejemplo de lo que serían los primeros instrumentos de percusión o sea bombos y demás que se habrían creado para seguramente recrear sonido de las estampidas de los tonos y demás escuchen en las películas de Tarzán han debido escuchar ese tipo de el rey león también hay este tipo de música africana si notan aquí hay un patrón rítmico igual de cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro y sobre ese patrón rítmico se puede establecer ya otra otra línea que se salga un poquito de ese patrón pero sin salirse del ritmo entonces así con un ritmo se puede jugar mucho para poder crear patrones rítmicos muy interesantes ahora otros instrumentos cualquier instrumento puede ser rítmico tenemos también aquí el piano que igual puede seguir un patrón rítmico por ejemplo igual vamos a contar en cuatro siempre en cuatro porque es el patrón más común un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro y sobre ese patrón rítmico va a haber una melodía seguro a muchos de ustedes les gusta Avengers y esta es la melodía sobre este patrón rítmico escuchen un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro uno sobre ese patrón va a empezar a sonar la melodía de Avengers y Amén. Bien, entonces todo es en base al ritmo. Hacemos un breve repaso, hemos visto que el ritmo es el flujo controlado de golpes que se repiten a lo largo de una canción. El beat o golpe es la pulsación que define el ritmo, como el sonido del corazón latiendo. Y aquí les voy a poner otro ejemplo, ya con música que va a ser de internet. Y van a contar conmigo ya, para que se den cuenta. Empezamos. Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, sigan el bombo. Se escucha bien clarito el bombo. Entonces, esa es su marca, para no salirse del ritmo. Ya, empezamos a contar. Ahora, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. esa es la forma de seguir el ritmo gracias a ese beat que tenemos ese golpe que nos da la idea tanto de velocidad como del estilo es que los músicos por ejemplo aquí los DJs si no fuera por ese beat sería imposible que o muy difícil que pudieran hacer un enganche porque ese beat justamente les da los parámetros justos para que puedan meter un tema para sacar otro tema, etc entonces no se olviden eso aplica a cualquier músico de cualquier estilo ya sea instrumentista cantante, bailarines etc no se olviden ahora su tarea va a ser la siguiente van a hacer dos dibujos pueden hacer dos dibujos de los que están aquí uno de un grupo de jóvenes o niños bailando o alguna niña bailando ballet como quieran esto es que les sirva de referencia estos dibujitos y también hagan un dibujo de un grupo puede ser un grupo un grupo de rock un grupo de rock de lo que sea igual pueden hacer el dibujo y abajo escriban tres ritmos que les gusten más tres estilos que les gusten más puede ser electrónica puede ser, no sé a algunos les puede gustar la morenada a otros la cumbia a otros el mariachi etc pero clasifícanlos así por ritmo el ritmo de la morenada me gusta por esto, por esto entonces pongan por qué les gusta la próxima semana ya veríamos lo que es la armonía y la melodía ok indirectamente ya lo hemos visto aquí pero ya vamos a profundizar más la próxima semana listo todas las carritas en el cuaderno niños no se olviden cuídense mucho no salgan chao